El paso número 5 tiene que ver mucho con analizar el texto usando otras ayudas adicionales. Analice el texto usando otras ayudas adicionales. Y para esto, nosotros vamos a tener que buscar el texto en comentarios y comparar con nuestra propia traducción. Les quiero decir lo siguiente. Antes, pero antes, por eso lo puse en el paso número 4, ¿verdad? Antes de nosotros buscar en estos comentarios o en estas fuentes de ayuda, como comentarios, atlas, etc., etc., ¿verdad? Antes de tener de usar estos libros, estas ayudas, yo en el paso número 4 les hablé de que era necesario haber hecho tu propia traducción. Es decir, haber escrito tu propio texto, como tú lo ves, tu propia interpretación. Y saben que a veces es curioso, ¿verdad? Pero a veces la interpretación que uno ha hecho primeramente en el texto y luego uno la ha comparado con lo que los comentarios o otras fuentes adicionales dicen, eso nos ha ayudado a nosotros a pensar qué tan cerca, ¿verdad?, hemos estado de lo que es realmente lo que otros autores han pensado sobre el mismo texto. Entonces, de tal manera que lo que quiero es que ustedes en paso 4 lo hagan por ustedes mismos y luego busquen la fuente de otros textos y otros libros para que de esta forma nosotros puedan ustedes no influenciarse de la idea de lo que estos autores piensan del texto, sino que ustedes basado en la oración y su relación con Dios y con lo que ustedes pueden ver en el texto y Dios les puede mostrar en el texto, ustedes puedan hacer su propia interpretación del texto. Entonces, algunas veces nos quedamos maravillados porque hemos hecho interpretaciones de texto, ¿verdad? Y cuando hemos ido a los comentarios, la interpretación que hemos hecho ha estado verdaderamente en un buen nivel en cuanto al conocimiento, pues, del texto mismo. Bueno, eso se los digo porque el poder viene de quién? No de nosotros, sino el poder de Beberín y de quién? De Dios. Y Dios, con su Santo Espíritu, te ayudará mucho y sobre todo en tu relación y en oración, te ayudará mucho a que tú puedas tener o hacer una buena interpretación del texto. Y de esta manera proclamar un mensaje, el verdadero mensaje, la verdad contenida en ese texto. Ahora, ¿qué les quiero decir a ustedes con esto de las ayudas? Yo creo que es muy importante después que tú hayas hecho tu propia interpretación, ¿verdad? Y tengas a mano todo esto y ya hayas escrito esto. Es importante ir y tener ayudas adicionales. Como por ejemplo, yo citaría comentarios y tal vez alguno de ustedes debería de también revisar qué tipo de comentarios pueden comprar, porque no todos los comentarios están muy, pero muy bien ajustados, ¿verdad? A lo que realmente debería de ser. Hay algunos comentarios que se van un poquito más de largo en un determinado tópico de lo que Dios piensa acerca de él. Pero búsquense un buen comentario, un comentario fiable, ¿verdad? Y quizás, mejor dicho, al finalizar este curso vamos a dejar algunas fuentes bibliográficas para que ustedes puedan chequear, ¿verdad? Dentro de las mismas sílabas. Ahora, no solamente comentarios son importantes, pero ¿saben qué es importante? Los diccionarios, el diccionario bíblico. Porque en los diccionarios bíblicos nosotros podemos encontrar la explicación o la definición de términos que necesitamos entender para hacer una buena interpretación del texto. A veces hay términos que no se presentan dificultad para poder comprender su significado. Y entonces no hay nada mejor que realmente buscar un diccionario y poder ver qué significa ese determinado concepto o esa determinada palabra. Entonces, para poder hacer una buena interpretación del texto, nosotros necesitamos conocer cada una de las palabras que ese texto o ese conjunto de textos, ¿verdad? Si estamos hablando de un contexto grande, de dos o más versículos, necesitamos conocer cada uno, el significado de cada una de esas palabras. Y de esta manera podemos ir seguros en lo que es la verdadera interpretación de ese texto. Entonces, los diccionarios bíblicos y los comentarios son muy importantes para esto. Pero también nosotros tenemos lo que llamamos las enciclopedias bíblicas. También son de buen uso y podemos ampliar inclusive un poco más la idea sobre ese determinado término o de esa palabra que estamos buscando. Entonces, las enciclopedias bíblicas pueden ser muy importantes. Hay algunos textos, ¿verdad?, que ustedes han escogido o que van a escoger para su sermón que también pueden contener algo que se llama lugares, ¿ok? Habla de Jerusalén, por ejemplo, de Betania, de ciertos lugares, ¿verdad?, que se pueden mencionar en esos textos. Y para ello, si quieres ampliar un poco más en la idea de qué son o qué es este lugar, un poco más acerca de la idea de estos lugares, lo recomendable es que tú tengas unos mapas bíblicos. Claro, el diccionario te va a ayudar y tal vez aparece el nombre de la ciudad y puedes ampliar un poco allí. Pero el mapa bíblico te va a ayudar a un poco a pensar, establecer en tu mente dónde está ese determinado lugar. Por ejemplo, si estás en un texto en el cual Jesús se mueve de un lugar a otro y vas a enseñar una clase, lo importante sería, lo recomendable sería que tú conocieras el lugar de dónde va Jesús a dónde va, de dónde sale y hacia dónde se dirige. Muchas veces, estos determinados mapas bíblicos te pueden más o menos dar una idea de la distancia que el Señor ha recorrido para poder llegar a ese otro lugar o hacia el otro extremo donde Él había ido. Entonces, esto es importante saberlo porque muchas veces esto nos ayuda a pensar más en cuanto del tiempo y de las cosas y de los eventos que sucedieron y en qué orden y qué tiempo pudieron haber ocurrido cada uno de esos eventos. Entonces, es importante también observar los mapas bíblicos. Además de los mapas bíblicos, ¿verdad? Como les dije al principio, ¿se recuerdan cuando estaban buscando o cuando tenían o les había hablado acerca de la idea que tenían ustedes para el sermón y que a esa idea ustedes tenían que buscar un texto bíblico que soportara o sostuviera esa idea, que tuviera una relación armónica con esa idea que ustedes tenían? ¿Se recuerdan de eso? Bueno, pues, lo que sencillamente les quiero decir es que muchas veces es difícil conseguir, como por ejemplo la idea que tenemos de que queremos predicar o dar una clase acerca de las demandas del discipulado. Entonces, muchos de nosotros, no todos sabemos que, por ejemplo, Lucas habla acerca de este punto, ¿verdad? Entonces, vamos, o por lo menos sabemos que es Lucas, pero queremos saber dónde específicamente. Tal vez la palabra discipulado nos lleva a qué? Si la buscamos en una concordancia, ella nos va a dar la cita bíblica exacta donde se encuentra Jesús hablando sobre el discipulado. Por eso las concordancias son importantes. Las concordancias nos llevan a nosotros a conocer un poco más que no solamente vamos a tener la opción de un solo versículo con el cual podemos apoyar esa idea, sino que además vamos a tener, ¿qué? Vamos a tener otros versículos allí. Y de esa manera podemos analizar cada uno de ellos y ver cuál es el que más se puede, ¿qué? ¿Cuál es el que más se familiariza con la idea que nosotros estamos planteando? O queremos plantear en el sermón o estudio. De tal forma, pues, que la concordancia es una ayuda muy importante. Yo les había dicho también que muchas de las Biblias de ahora que tenemos traen su propia concordancia. A veces esta concordancia no es tan exhaustiva, ¿verdad?, como una concordancia propiamente, como libro. Entonces, si no la consigues en tu texto y quieres ampliar más la idea sobre el número de textos que hablan sobre ese determinado idea que tienes o tópico que tienes en tu idea, te puedes ir a una concordancia porque ahí vas a ver mucho, mucho más versículos o citas bíblicas de las que puedes conseguir en tu Biblia normalmente. Ahora bien, la concordancia es importante. Algunas concordancias hoy en día no solamente vienen con la idea de buscando, ¿verdad?, todo el índice, ¿verdad?, pero algunas de estas, en cuanto al índice se refiere, traen como especie de un índice temático. Es decir, si de repente estás buscando algo que tenga relación con el amor, algo que tenga relación con el amor, en la temática o en la concordancia temática vas a ver que aparece la palabra amor y aparece en todas las citas bíblicas desde el Antiguo Testamento hasta el último libro del Nuevo Testamento acerca de lo que se habla sobre el amor. De tal forma que cuando tienes esta concordancia, cuando tienes estas concordancias temáticas, estos te van a ayudar mucho para tu estudio, para tu sermón y te van a facilitar un poco más el trabajo de búsqueda del texto que quieres acomodar a tu idea principal. Por eso les recomiendo verdaderamente que cuando estás haciendo esta interpretación del texto, te busques también, tengas a tu mano una concordancia temática. A lo mejor existe algo allí que no entiendes, es un término que también puede aparecer en la concordancia temática y esto te va a ayudar a buscar en esos otros textos y buscando en esos otros textos te vas a dar cuenta de que a lo mejor ese mismo punto que está hablando tu texto ya ha sido hablado en otras citas bíblicas y te pueden abrir más la luz del texto que estás interpretando. Lo que quiero decir es que tal vez ese mismo texto que estás analizando puede aparecer en otro lugar, ¿verdad?, y quizás con un contexto muy similar al que tú estás utilizando o al que ese texto realmente, dentro del cual está ese texto que estás estudiando. Ok. Almonía de los Evangelios. Si estás haciendo, por ejemplo, un estudio sobre los Evangelios, sería bueno, sería recomendable que tuvieras un libro, ¿verdad?, sobre que hable de la Salmonía de los Evangelios. ¿Por qué? Bueno, yo te puedo decir un poco acerca de esto, ya que hemos enseñado la vida de Jesús en algunas ocasiones y a veces veo la historia, por ejemplo, del ciego y la gente pregunta, ¿ese no es el mismo ciego que habla, ese que está hablando en Lucas, por ejemplo, ¿no es el mismo ciego que habla en Mateo? Entonces, hay que ir a dónde? Hay que ir al pasaje de Mateo para ver si es el mismo ciego o es el mismo leproso o es la misma persona de la cual se está hablando allí. ¿Quién te puede ayudar sobre esto? ¿Cómo te puedes cerciorar de todas estas cosas, verdad?, antes de ponerte al frente y dar un estudio o dar un sermón acerca de este relato bíblico. Bueno, ¿quién te puede ayudar bastante sobre esto? Si forma parte de los Evangelios, quien te puede ayudar es una armonía de los Evangelios. Entonces, allí puedes buscar la misma cita y ver si se repite en otro Evangelio. ¿Ok? Entonces, de esa manera, te aseguras y haces un estudio profundo sobre ese texto. Pero no solamente porque te va a ayudar a encontrar si se repite en otro de los Evangelios, pero también, ¿saben qué? Y es muy importante esto. A veces Marcos, como es uno de los Evangelios, él mira desde una posición, desde un ángulo, él mira la historia de lo que Jesús está haciendo, del evento que se está llevando a cabo con Jesús. Pero él lo mira desde una posición. De pronto Mateo lo mira desde una posición que es más judía, más desde el contexto judío. Y de pronto, ¿qué? Y de pronto, Juan lo mira más desde un contexto, por ejemplo, del contexto griego. Pero, ¿para qué nos ayuda a saber estas cosas? Nos ayuda porque, en muchas ocasiones, uno de los Evangelistas amplía más esta historia que otro de los Evangelistas. Y que, por suerte, pues te ha tocado ese Evangelista, que es el que menos habla sobre ese evento. Entonces, puedes buscar, de repente tienes a este texto, pero de pronto puedes cambiar a este otro porque ahí aparece el evento más ampliado. Y de una manera mucho más, este, clara, ¿en términos de qué? En términos de comprender y entender el pasaje que estás leyendo. Entonces, una armonía de los Evangelios te puede ayudar mucho para comprender qué? Para comprender lo que el pasaje en sí puede decir. Y si este se repite, pues, en otro de los Evangelios, y si está más ampliado, o está de una mejor, de una forma más clara, en otros Evangelios. Ok. Por último, yo creo que, ya hemos hablado bastante sobre, este, las diferentes ayudas que, que podemos tener, ¿verdad? En cuanto a, a la manera en que estamos realizando nuestro estudio de interpretación del texto que, que queremos usar en nuestro sermón o estudio. Yo creo que hay otra, otra, otro libro, otra fuente que nos puede ayudar también un poco sobre esto. Y yo creo que, esa podría ser, unos libros que hablen de las costumbres y de los personajes en los tiempos bíblicos. Un libro que hable acerca de las costumbres y de los personajes en los tiempos bíblicos. Yo creo, sin temor a equivocarme, que uno, sobre todo cuando estás haciendo un estudio o un sermón sobre un determinado pasaje o evento del Nuevo Testamento, ¿verdad? Básicamente, específicamente, del Nuevo Testamento, del, del libro de los Evangelios. Te va a ayudar mucho al conocer, al tener este, esto sobre, el entendimiento sobre las costumbres judías. Y, básicamente, cuando, dentro del contexto en el que Jesús se mueve, dentro del contexto judío en el que Jesús se mueve, es importante que, es importante que tengas una idea clara de las costumbres. Por ejemplo, si estás estudiando el pasaje de la mujer samaritana, es importante que conozcas que estas rivalidades entre judíos y samaritanos vienen desde el Antiguo Testamento mismo. Entonces, hay una historia allí que comprende. Hay algo que está encerrado en todo eso. Y, y por eso, y si entiendes, si consigues la historia, ¿verdad?, narrada en el Antiguo Testamento, y ves un poco sobre este libro de personajes y costumbres, ¿verdad?, puedes entender un poquito acerca de, de este contexto en el cual se habla de este rechazo entre judíos y gentiles, perdón, judíos y samaritanos. Y también de judíos y gentiles. Podemos entender un poco acerca de esto cuando nosotros estamos estudiando, ¿verdad?, este, que, dentro del contexto judío-gentil. Hay pasajes, por ejemplo, que hablan de, sobre todo el apóstol Pedro, ¿verdad?, por allá creo que en Gálatas, que habla de que Pedro tuvo problemas con Pablo debido a esta relación con judíos y gentiles. hay que entender un poquito, ¿verdad?, lo que posiblemente Pedro estaba pensando cuando tenía esta actitud, ¿verdad?, frente a judíos y gentiles. Entonces, de manera pues que hay muchos, muchos fuentes o ayudas de, que, que te pueden dar una mejor idea, una mayor claridad y visión del pasaje que estás utilizando. cuando estés en esto, verdaderamente, piensa de que al estudiar estos libros, busca, las cosas, que, que te van a ayudar a entender mejor este pasaje. No escatimes esfuerzo en buscar ninguna, en eliminar una de estas fuentes, porque todas son de mucha ayuda. ¿Qué puedes buscar en ellas también? Yo creo que puedes buscar también el lenguaje, el lenguaje que incluye el significado de las palabras, de las frases, de las oraciones, del texto. Puedes buscar este tipo de, 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 de frases. Y los diccionarios y todo esto son de mucha ayuda. A veces existen metáforas, ¿verdad?, metáforas, este, como por ejemplo, podría recordar la que Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Estas son metáforas, comparaciones, ¿verdad?, que Jesús hace. Y que necesitamos comprender bien estas metáforas. Entonces, el lenguaje es muy importante comprenderlo. A veces existen símbolos dentro de, de estos libros maravillosos de la Biblia, de los cuales queremos extraer un mensaje. Por ejemplo, hay muchas personas que, que a veces consiguen pasajes tan difíciles como el Apocalipsis, por ejemplo, que no son difíciles, pero que hay que darle un estudio, una interpretación, ¿verdad?, importante para que no caigamos en un posible error, ¿verdad?, en lo que estamos diciendo. Entonces, hablan de, por ejemplo, los siete candeleros de oro en el Apocalipsis. Hay que buscar, pues, a qué se refiere en este sentido, ¿verdad? Son símbolos, ¿verdad?, que hay que ver. Hay libros, ¿verdad?, que van a hablar acerca de, de lo que realmente de la historia, de la narración, de la vida de las personas, de las parábolas, de todo esto. Por eso es que les recomiendo estas ayudas, ¿verdad?, porque estos libros realmente te enseñan mucho acerca del texto que estás estudiando. Y yo creo que también sería importante que en medio de todas estas cosas, ¿verdad?, como les había dicho antes, las circunstancias en que estas personas se movieron, las circunstancias en que estas personas se movieron, en que fueron escritos. Hay algunos dichos, por ejemplo, Jesús dice, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio, pero yo os digo. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo os digo. Esas son expresiones que, hebraicas, ¿verdad?, que a veces no entendemos ni comprendemos. Si estos libros de ayuda nos pueden enseñar cuál es la interpretación correcta de estas expresiones, ¿verdad? Y se sentó y abrió su boca y les enseñaba. Hay otra expresión más que necesitamos comprender dentro del marco histórico, dentro del marco judío en sí. Ahora, todo esto son importantes, ¿verdad?, pero también no es menos importante que cuando estemos analizando este texto y estemos utilizando estas ayudas, ¿verdad?, es importante que entremos en lo que llamamos, ¿verdad?, el paso número seis, el paso número seis, que es busque la verdad del texto para ese tiempo. Busque la verdad del texto para ese tiempo. Ya una vez que hemos analizado todo esto, que hemos agotado nuestra fuente, ¿verdad?, y hemos mirado consensudamente una y otra vez este texto, ¿verdad?, para asegurarnos que comprendemos realmente los límites y el lenguaje y todo lo que el texto está expresando, ¿verdad?, vayamos ahora al paso seis, donde nosotros necesitamos, ¿qué?, necesitamos buscar la verdad del texto para ese tiempo. Y para buscar la verdad del texto para ese tiempo, necesitamos comprender un poco acerca de lo que es la teología, ¿verdad?, de ese texto. Y también el contexto, la teología de ese texto en el contexto general, ¿ok? Muchas veces, ¿verdad?, necesitamos hacernos esta pregunta nosotros mismos, ¿cuál es el mensaje de Dios en este texto? ¿Cuál es el mensaje de Dios en este texto? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir con este mensaje? Y yo creo que la teología se refiere a, que se refiere, pues, al estudio de las doctrinas de Dios, al pensamiento de Dios, ¿verdad?, a las grandes verdades de Dios, a las verdades que Dios ha revelado al hombre, ¿verdad? Eso trata la teología. Ahora, cuando buscamos el verdadero significado del pasaje, necesitamos buscar también la verdad teológica, es decir, necesitamos buscar cuál es el pensamiento de Dios en este determinado pasaje. Necesitamos optar por eso. Y algunas veces, ¿verdad?, este mensaje puede aparecer de una manera ¿qué? Bien clara. Algunas veces está clara, pero ¿saben qué? Algunas veces este mensaje no es tan claro, ¿verdad? No se encuentra tan fácil como, por ejemplo, en Juan 3.16. Un pasaje que lo hemos estudiado, lo hemos revisado, ¿verdad?, en las secciones pasadas, pero que tiene un gran contenido, ¿verdad?, un pensamiento teológico grande, ¿verdad?, el pensamiento de Dios, el amor de Dios tan extenso, ¿verdad? Bueno, pero muchas veces no se presentan tan claramente así. Otras veces usted necesitará pensar, por ejemplo, en lo que el resto de la Biblia dice acerca de ese tema. Entonces, a veces estamos hablando o estamos en un texto, ¿verdad?, y mi pregunta es, o lo que yo quisiera ver, es qué es lo que piensa el resto de la Biblia acerca de ese tema en el cual estoy tratando, o ese punto en el cual estoy, ¿verdad?, buscando la interpretación de ese pasaje. ¿Dónde hay otra otra parte en la Biblia donde se habla sobre eso para saber qué es lo que piensa el resto de la Biblia en ese pasaje? Bueno, yo creo que estas son muchas ayudas, ¿verdad?, y yo creo que mayormente algunos textos han sido torcidos y han sido terribusados por no tener cuidado al comparar el mensaje de la Biblia, ¿verdad?, todo lo que dice en general con el texto que estoy tratando. No podemos traer ese texto y interpretarlo como queremos, no podemos sacarlo del contexto general, de la teología de Dios, del plan de Dios, para hacer una interpretación propia que muchas veces podemos hacerla de una manera torcida. Hay que tener en consideración que esta mantenga una armonía con el resto del pensamiento divino, teológico, dentro de cada uno de los libros de las escrituras. Entonces, yo creo que esto es importante, yo creo que es muy importante atender a la teología. El punto número siete, ¿verdad?, que tenemos acá, habla de la búsqueda, la verdad, de ese texto para nosotros hoy en día. Esto ya tiene que ver con la aplicación, esto ya tiene que ver con la aplicación. Y en esto de la aplicación, ¿verdad?, si estamos enseñando algo, y yo les voy a ser muy enfáticos en esto, ¿verdad?, si estamos enseñando algo y ya hemos descubierto la verdad o lo que la Biblia o lo que el pasaje dice para la gente de ese tiempo y no sabemos nada de lo que dice ese mismo pasaje y lo que ese pasaje nos puede decir a nosotros en nuestro tiempo, ¿qué estamos haciendo? Si el mensaje va dirigido a nuestra audiencia, el mensaje es para alimentar esta audiencia que tengo, claro que tengo que conocer lo que quiso decir el apóstol Pablo o Jesús en ese tiempo, pero necesito hacer una aplicación en los tiempos de hoy y de eso quiero hablarte en la siguiente sección, cuando estemos hablando más acerca de la búsqueda, de buscar la verdad de ese texto para nosotros hoy en día.